Me pareció muy interesante que por primera vez tomaran en cuenta la idea de los estudiantes, que también me pareció muy interesante las propuestas que nos están dando y los métodos que nos enseñan. Nos hicieron como grupos para fomentar más cada tema en el que habíamos elegido cada que. Entonces a las conclusiones que llegamos fue que la educación pública se tiene que cuidar, principalmente con la calidad. Habían de todos los colegios de varias localidades, de Restrepo, Barrios Unidos, bueno en fin, pero cada colegio, cada representante de su colegio exponía lo que ellos han hecho como colegio, como institución. Entonces la conclusión que llegamos fue que hay que ayudar a fomentar los valores éticos y de formación ciudadana, pero de tal manera que nos puedan ayudar a formar un mejor colegio. de charla era sobre la sexualidad, estamos tratando los temas que a muchos jóvenes nos da pena o nos da temor preguntar. Estoy participando del foro en las experiencias de convivencia, me ha parecido fabuloso conocer algunas situaciones que han manejado las otras instituciones y que han compartido hoy con nosotros. Si no, pues el evento me ha parecido muy chévere, pues porque nos hablaban de varios temas que han tenido mucho que ver con la localidad y todo lo que pasa sobre ello. Pues el foro me ha parecido muy bacano, muy interesante, nos han integrado bastante para oír sobre la convivencia, los diferentes proyectos que tienen planteados. Estas actividades del foro me han parecido muy divertidas, muy dinámicas. Bueno, estos foros distritales abren bastantes puertas a nivel de los estudiantes ya que podemos dar nuestras opiniones. El objetivo general de aquí vimos que era como plasmar aquellas inconsistencias o problemas que vive cada colegio.